La humildad no se resume Son los hechos los que cuentan Y no porque ayúdenme sobre Y sé lo que la vida cuesta Y aunque la estima he tocado Tengo los pies en la tierra Desde niño he trabajado A mí nadie me dio nada Y si la carreta va andando Todos dicen empujarla Pero si está descompuesta No más pasan por un lado No porque agache la cabeza Piensen que estoy derrotado Es que estoy tomando fuerza Para seguir avanzando Como el león caza a su presa Y sus mañas no las muestra Quiero serles tan sincero Dame memoria aquel día Aunque a muchos les duela Solo yo te conocía Soy como el canto del gallo Desde adentro es sin mentiras Si agachas la cabeza Más leve la cola al pato Y por más oscuro que sea Y siempre termina aclarando San jurás fuiste testigo Que esas balas remarcaron Vale más seguir peleando Vale sigue tu legado Tu trono aún sigue intacto Te seguimos recordando Así no más mi gallo de oro No se me agüiste mitano 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 No se me agüiste mitano